Para mí es muy importante que no sea un secreto nuestro trabajo. Siempre me gusta en los sitios donde estuvimos que se vea lo que hacemos. Tiene que ser un espacio abierto o con una ventana o transparente. Tiene que hablar de nosotros y de nuestro producto. Para mí la cocina es un estilo de vida. Me permite desarrollarme personalmente. Creo que es un camino artístico o artesano más bien. Creo cosas y esto aporta todo un desarrollo de creatividad a mi vida. La artesanía sí podía ser una cualidad que podía ser perfectamente válida tanto para la cocina como para la arquitectura. El cocinero utiliza unos productos, en el caso de la arquitectura unos materiales y luego ya no cabe duda que una vez que el plato emerja está sacando unos sabores, unos espacios, unos gustos, unos colores. La arquitectura debe ser una persona observadora, muy observadora. Entonces quizás su mejor punto de inspiración sin duda es la solución continuada. Ahora, por ejemplo, estábamos abriendo un local nuevo. Estoy haciendo arquitectura, Pachi. Y fuimos el otro día y picamos toda una pared. Y bueno, para el bate estábamos preparando un postre y el postre surgió de picar la pared. Porque estábamos picando la pared con el martillo y el cincel y digo, hostia, mirá qué buena interacción. Y ahí fue que surgió lo de hacer un ladrillo semifredo con un cincel y un martillo de chocolate para que lo rompa el cliente. Ahí voy a lo de la observación. Si uno está con los ojos abiertos, al fin y al cabo, las respuestas las tenés adelante tuyo. Lo que más me apetecía y me sigue apeteciendo de esta profesión es un poco esa simbiosis que tiene entre el aspecto técnico y el aspecto social. Para mí, el aspecto social más importante que tenemos es que damos de comer. Es una necesidad básica. El origen de lo que decíamos. Tanto el cobijo de la arquitectura como la comida. Como la cueva y el arroz. Igual creo que ha evolucionado todo esto, como decíamos. Tanto la arquitectura y la cocina se han disparado y hemos hecho virguería. Un aspecto social que le veo es lo del banquete. Y a la hora de hacer un negocio siempre hay una comida de por medio. O antes de estrechar una mano, de estrecharse dos, sigue existiendo. Por eso creo que esa es una labor social que hacemos. Que cuando vos seguro vas a cerrar con una administración o algo, antes se juntarán a comer, supongo. Y ahí entro yo. Relacionando con el mundo de la arquitectura, las redes sociales, la información que pueden aportar es impresionante. Lo que no puede ser es que al final nos lleven tiempo y nos colonicen totalmente para que dejemos de dedicarnos a otro trabajo que también es muy importante. al contacto personal, al diseño, a ese génesis de proyectos. Pero yo creo que se han integrado tanto que lo hemos incorporado a la cotidiana, como fajinar, como armar las mesas. Todas las mañanas a las 11 y media de la mañana hay que colgar el menú y todas las semanas hay que poner algo en Facebook. Tiene que aparecer o en Twitter. El aspecto de la comunicación es fundamental. Yo te decía que la comunicación ha sido un arma importante para los cocineros, lo sigue siendo, ¿no? Sí, sí, sí. En cambio, desgraciadamente, para los arquitectos nunca ha sido un arma importante. Ahí es lo que te quería decir. Es muy normal que en cualquier radio, prensa, televisión, ¿no? Figuren cocineros, sois grandes comunicadores. Esto, pues en una profesión como la nuestra, pues quizás porque ha habido mucho más complejos. Sí, porque en una profesión, entre paréntesis, seria, ¿no? Pues no hemos sabido estar quizás con la sociedad. Ese respeto que había por el arquitecto antes, ¿no? ¿Vos crees que se está perdiendo? No, sí, sí, evidentemente, sí se está perdiendo y puede haber incluso razones importantes para que hayamos perdido parte de ese prestigio, ¿no? Pero quizás este momento de crisis, como decía antes, económica y social, pues igual nos da alas. O sea, ahora es muy fácil encontrarnos con gente que sabe ya la casa, que te dice, hazme esta casa, ¿no? Todos somos arquitectos. Todos somos arquitectos, ¿no? Pero eso no es por una... que estamos inundados de información de todo tipo. Claro, claro. Lo que es cómico que a mí me pasa, como todo el mundo es arquitecto, como decíamos también, también todo el mundo es cocinero. Y, claro, cada uno viene con su histeria, ¿no? Igual sacas un gazpacho y viene el tipo y te dice que la sopa está fría. ¿Entendés? Todos tienen esa capacidad de criticar. En este país se protege a la cocina. Es normal, porque no hemos mamado. En cambio, en la arquitectura es todo lo contrario. La gente que ha venido, han venido los superarquitectos, han hecho su gran obra, que luego la vamos a mantener nosotros, y se han ido. Nosotros, muchos arquitectos, trabajamos directamente para un cliente al que conocemos, o al que debemos conocer, ¿no? Y que haya una colaboración. Sin intermediarios. Sin intermediarios. Yo creo que eso es un poco lo que se ha hecho a lo largo de la arquitectura y creo que se debe hacer ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!